Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver cómo va a estar el tiempo este miércoles, mitad de semana y nos espera con un día bastante parecido en cuestión del tiempo en gran parte del país porque nos va a estar acompañando todavía la nubosidad y además esperamos alguna que otra lluvia en la provincia de Misiones, precipitaciones también en la Patagonia, en forma de nevadas, en cordillera y también en Tierra del Fuego. ¿Cómo va a estar el tiempo en la provincia de Córdoba? Continúa el tiempo estable con sol a pleno, a la tarde sobre todo, esperamos cielo parcialmente nublado, así que nos va a acompañar el buen tiempo y sobre todo no esperamos lluvias. ¿Qué pasa con las temperaturas? Continúa todavía bastante frío durante las primeras horas del día y también durante la noche, así que a la mañana a salir con una camperita va a estar difícil salir de la cama con mínimas entre los 5 y 7 grados, 12 de mínima en el noreste provincial. Vamos a ver entonces las temperaturas máximas. El viento del sector norte nos va a traer un leve aumento de las temperaturas de las máximas, así que por la tarde esperamos temperaturas agradables entre los 21 y 23 grados. Buen tiempo entonces para este día miércoles, pero ambiente frío durante las primeras horas del día y también durante la noche. Para más detalles entra a infoclima.com y seguinos por nuestras redes sociales y más allá de cómo está el tiempo, siempre hay algo bueno para hacer. Hasta la próxima, muchas gracias. Chau! Chau!